¡Oh, oh, 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 oh! Por eso existe Bob Luz a la carta. Contáctate con nosotros y ordena las canciones a tu manera. De lunes a domingo, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 10 de la noche. Música folclórica, datos curiosos e información en Bob Luz Raíces. Lunes a viernes a las 11 de la mañana. Oh, it's a Yoshi, my dinosaur friend. He will help me on my journey. Why? Why, Yoshi? Why you do this? Oh, cool. A dinosaur. That will help us on our journey. Luigi, no. Ah, Luigi. My only brother. Oh, a dinosaur. This will help us on our journey. Todd, no. Why? Why? No, no, no. You killed Todd. You eat as a mushroom head. And you killed him, my brother. Now I get big and kill you. No, no, no.